Hola a todos, siguiendo con los temas de acústica, como estas últimas semanas, y tal y como os prometí, hoy vengo a hablaros de qué son los difusores acústicos. Los difusores acústicos son dispositivos diseñados para dispersar el sonido de manera uniforme en un espacio, reduciendo así las reflexiones directas y mejorando la calidad acústica. Ayudan a minimizar problemas con moleco, la reverberación excesiva en una sala o medio de escucha, estudios de grabación, auditorios, salas de control y otros entornos donde se busca un sonido más equilibrado y claro. Estos dispositivos tienen superficies con formas geométricas específicas que redistribuyen las ondas sonoras en múltiples direcciones, en lugar de reflejarlas directamente hacia el oyente. Los difusores acústicos se utilizan para controlar la manera en que el sonido rebota las superficies de una habitación. Al hacerlo, ayudan a reducir problemas como la acumulación de energía sonora en ciertas frecuencias, lo que puede causar áreas de sonido excesivamente resonantes o apagadas. Los difusores pueden tener diferentes diseños, como placas con relieves o formas tridimensionales, que dispersan las ondas sonoras en múltiples direcciones, insisto, y evitan la formación de patrones de reflexión no deseados. Esto crea un ambiente acústico más agradable y controlado para la audición, evidentemente, la grabación y el registro o reproducción de música. Los difusores acústicos se dividen básicamente en dos tipos principalmente, o principales, difusores de orden temporal y difusores de orden espacial. Los difusores de orden temporal funcionan disipando las ondas sonoras en diferentes direcciones en el tiempo, lo que reduce la percepción de ecos y reflexiones tempranas. Los difusores, en cambio, de orden espacial, por otro lado, trabajan dispersando el sonido en diferentes direcciones en el espacio, evitando lo que se llaman las ondas sonoras que se reflejan de maneras coherentes y generan patrones de interferencias. Los difusores acústicos son útiles en una muy variedad de aplicaciones, como la arquitectura acústica, que mejora la calidad de sonido en salas y teatros, en estudios de grabación, para reducir las reflexiones indeseadas y en espacios comerciales u oficinas para crear ambientes más agradables y más silenciosos. Su diseño y colocación, adecuados, dependen de la geometría de la habitación y de los objetivos acústicos específicos que se desean conseguir y lograr. Los difusores acústicos se basan en principios de la teoría de la difusión y la dispersión de ondas sonoras. Utilizan superficies con formas y patrones geométricas cuidadosamente diseñados para cambiar la dirección de las ondas sonoras en ellos incidentes. Otros dispositivos, perdón, estos dispositivos se crean con materiales que absorben parcialmente el sonido y reflejan el resto, permitiendo una distribución más uniforme de la energía sonora en el espacio. Recordad, como ya vimos en un anterior post, no es lo mismo energía que presión. Algunos difusores se fabrican a partir de madera, plásticos o materiales compuestos y pueden ser estructuras tridimensionales, complejas o incluso paneles planos con patrones grabados o incluso impresos. La elección del tipo de difusor y su vocación depende de factores como el tamaño de la habitación, la posición de los altavoces y del punto dulce o de odoyentes, así como de características específicas del sonido que se busca conseguir y lograr. Es importante tener en cuenta que la correcta implementación de los difusores acústicos requieren de conocimientos especializados en acústica y diseños de sonido, ya que su uso incorrecto podría empeorar más que gravemente la calidad acústica del lugar de mejorarla. Por lo tanto, es recomendable consultar a expertos en acústica antes de instalar difusores en un entorno determinado, como puede ser nuestra sala o medio de escucha. Los difusores acústicos se utilizan no sólo para mejorar la calidad del sonido en entornos musicales o de entretenimiento, sino que también en aplicaciones industriales. Por ejemplo, en salas de control o centros de comando, los difusores ayudan a reducir la reverberación y el ruido ambiental, lo que mejora la comunicación verbal y la claridad de las señales auditivas, por ejemplo, en call centers. En términos de diseño, los difusores pueden variar en tamaño, forma y disposición. Algunos difusores son más adecuados para dispersar frecuencias altas, mientras que otros son más efectivos en rangos de frecuencias más amplias o frecuencias bajas. Algunos pueden ser más eficaces en difundir ondas sonoras en un plano horizontal, mientras que otros trabajan en contrario en el plano vertical. Incluso algunos manejan amblas, la horizontal y la vertical. En la práctica, a menudo se utilizan combinaciones de difusores, absorbentes acústicos y otros tratamientos de control del sonido para conseguir y lograr un equilibrio deseado entre la claridad y la calidez del sonido en un espacio o lugar o sala de escucha. Cada aplicación requerirá de un enfoque personalizado basado en las características únicas de cada una de nuestras salas y los objetivos acústicos específicos a conseguir. La ciencia detrás de los difusores acústicos es amplia e implica la manipulación de la dispersión angular y de la difusión de las ondas sonoras. Esto se logra a través de la creación de superficies con formas específicas, como ranuras, crestas o cavidades, que alteran la dirección de cada una de las ondas sonoras en ellas incidentes. Las longitudes de ondas más cortas son más afectadas por los difusores de menor tamaño, mientras que las longitudes de onda más las largas requieren de difusores mucho mayores para un efecto similar. Un punto importante a tener en cuenta en los difusores acústicos es que no eliminan el sonido reflejado, sino que lo distribuyen de manera más uniforme en el espacio y en el tiempo. Esto ayuda a evitar la formación de puntos calientes o muertos y contribuyen a mejorar una experiencia auditiva de grabación, de registro y de reproducción. En la actualidad, la tecnología también ha permitido el desarrollo, como ya vimos, de difusores activos que pueden ajustar electrónicamente su forma y orientación para adaptarse a diferentes frecuencias y condiciones acústicas. Aunque, como ya dije en el anterior post del viernes pasado, yo particularmente no creo demasiado en ellos por muy diversas razones. Estos sistemas brindan un grado de control sobre la dispersión del sonido y en el tiempo real. Como ya he mencionado, los difusores pueden clasificarse en difusores de banda ancha y difusores de banda estrecha. Los difusores de banda ancha están diseñados para trabajar en un rango amplio de frecuencias, dispersando de manera efectiva tanto las frecuencias altas como las frecuencias bajas. Por otro lado, los difusores de banda estrecha se centran en dispersar frecuencias específicas, lo que puede ser útil para tratar problemas de modos, ya vimos y hablamos sobre ellos, de salas donde ciertas frecuencias tienden a acumularse o a cancelarse. El diseño de los difusores también se basa en la teoría matemática de la difusión y de la acústica. Se utilizan algoritmos y cálculos específicos y muy complejos para determinar la forma, el tamaño y la ubicación óptimos de los elementos difusores en función de las características acústicas del espacio y los objetivos a cumplir y a cubrir. Insisto, cálculos muy complejos y específicos, no a la babalá. Es importante mencionar que al implementar difusores acústicos es más que esencial considerar también otros elementos de tratamiento acústico, como ya vimos, como son los absorbentes, las trampas de graves y acondicionamiento en general del espacio, incluso la ecualización tanto activa como pasiva, etcétera, etcétera, etcétera. La combinación adecuada de estos elementos contribuye a lograr un equilibrio acústico deseado y optimizar la experiencia auditiva en el entorno deseado. Y finalmente, como ya os vengo diciendo más que repetidamente, esto no es un juego, señores. No se trata de poner, sacar elementos cuales quieras, de cualquier forma, y alababalá, como a uno le apetezca. No, señores, no. O como nos indiquen los grandes gurús, entre ellos, como habréis visto últimamente, Crimo Audio y muchos otros, que lo único que quieren es vender, suministrar elementos y ahí te las apañes. Sala sorda es tu problema. Modos acústicos es tu problema. Los cambias, compras otros, los tiras. No, señores, no. No, señores, no. Esto es una técnica basada en leyes físicas y, sobre todo, en leyes acústicas. Y esto es todo por hoy. Como siempre os digo, ni es poco, ni ha sido poco, ni seguirá siendo poco. Tomad vuestras propias opiniones, evidentemente, conclusiones y consideraciones al respecto. Quedo abierto, como bien sabéis, a cualquier duda, pregunta, aclaración, cuestión o sugerencia por vuestra parte, que, como siempre, será puntualmente respuesta considerada y comentada. Recordad, si os ha gustado, dadle a like, por favor. Compartid el post. Ayudáis a crecer al canal. Suscribiros, si no lo estáis ya, y acordaros de darle a la campanilla gris para que YouTube os avise de cualquier novedad dentro del canal. Gracias, 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 como siempre, por haber llegado hasta aquí, por aguantarme, por escucharme, por vuestras consideraciones, por vuestras aportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos, si así lo creéis oportuno, una vez más, y lo consideráis, el próximo viernes en un nuevo capítulo de A las 8 estrenamos. En él, esta vez, hablaremos, así os lo prometo, de cuáles son las medidas ideales para tu sala o medio de escucha, o lo que es lo mismo, el área de Bolt. Espero os guste y, hasta entonces, que tengáis una muy feliz y una muy musical semana. Nos vemos.